Más que artesanía, sino más bien un verdadero rescate del acervo cultural e histórico, es el que está realizando la diseñadora de vestuario en principio, y hoy convertida en una artesana con diversos reconocimientos de universidades y centros de estudios superiores, Edith Nadia Gómez Campillay, quien con una fuerza avallazadora se ha dedicado en los últimos años a desarrollar y plasmar en sus creaciones el arte rupestre de la zona. Ya con años de residencia en La Huayca, posee una pequeña galería que todo el mundo puede visitar a contar de las 17 horas y donde muestra una serie de creaciones y artesanías que mezclan todos los estilos de arte bello o mejor aún, de arte sano, para mostrarlo a quienes vienen a buscarlo de otras latitudes. El adepto es el que compra, el que compra la artesanía con identidad que de la cultura patrimonial hereditaria que nosotros hemos dejado muy de lado por la fantasía, por muchas cosas, pero a la vez también se logra mezclar la fantasía con el arte rupestre. Su trabajo es justamente una mixtura de todos los estilos típicos de la zona y de rescate en forma esencial del arte rupestre presente en la zona de este llamado Norte Grande. Inclusive he mezclado la madera del tamarugo de acá de la localidad, el telán, por otro lado las piedras preciosas, semipreciosas también en mi artesanía y he logrado de que se pueden hacer muchas variedades dentro de la artesanía, aparte de que nosotros tenemos un lugar aquí en la huayca donde hay artesanía pero para muchas personas y para mí lo más importante en estos momentos de esta entrevista que a mí me gusta es porque yo quiero dejar mi legado, es lo que me prima ante todo, ante la venta, yo quiero dejar mi legado porque yo ya estoy un poquitito ya de edad, también quiero descansar ya hace como 15 años que estoy en esto y esto a mí me llena. Su interés básico es dejar herencia, es decir entregar su legado y su experiencia a quien mejor pueda moldear la arcilla y de esa manera saber que todo lo que ha hecho está resguardado para las nuevas generaciones y para el futuro. Por supuesto, y ahí ir buscando a personas que tienen esta actitud de moldear con sus manos y para poder yo decir esta persona es buena para que quede con mi legado, que yo la pueda ver y pueda yo sentirme feliz de que yo traspasé y a lo mejor puede ser mucho mejor que yo. La artesana además imparte clases y cuenta con un buen plantel de alumnos, muchos de ellos ya con un enorme conocimiento de moldear la arcilla y crear estos utensilios que van más allá de la simple ornamentación, porque en el caso de ella es un resguardo de la cultura, la época y el traspaso de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de nuestro norte grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!